Hola a todos, en esta oportunidad vamos a trabajar la pulsera caracol azul con la referencia código 10 5 15. Los materiales que vamos a usar son alambre Bidesmith, rombo de 6 milímetros color turquesa, argollas y alfileres. Para iniciar tomamos nuestro alambre Bidesmith y con la pinza plana vamos a comenzar haciendo esta forma, enrollándolo y hacemos varias vueltas en forma de caracol. La cantidad de vueltas depende del tamaño que deseemos realizar también nuestro caracol. Nos queda de esta manera. Vamos a hacer lo mismo con el otro extremo del alambre. Cuando hemos realizado nuestro primer caracol vamos a tomar una medida de aproximadamente 12 centímetros para poder sacar el segundo caracol y que no nos quede desproporcionada la medida entre uno de ellos. Y hacemos lo mismo pero en forma contraria. Hacemos el mismo proceso que hicimos ahora. Empezamos a envolver el alambre. Ya una vez que hemos realizado cuatro secuencias de caracol con el alambre vamos a tomar otro pedazo de alambre y vamos a hacer otra parte de nuestra pulsera para después ensamblarla. Vamos a hacer una pequeña argolla como notan aquí y vamos a tomar uno de nuestros rombos y vamos a empezar a argollar alrededor de ella. Podemos bajar un poquito la argolla para empezar y vamos a empezar a argollar alrededor. Hacemos presión. Mientras vamos formando nuestro aro, quizás se vea un poco extraño pero ya ahí vamos dándole forma. y así sucesivamente hasta lograr la cantidad que deseemos. Ahora vamos a tomar otro pedazo de alambre y con la pinza redonda nos vamos a ayudar para hacer una argolla. que nos quede de esta manera. Y por el otro extremo vamos a coger nuestro rumbo, vamos a cortar el exceso de alambre y vamos a hacer otra argolla para que nos quede de esta manera. Previamente ya he realizado este paso uniendo los caracoles como ven aquí. Con el mismo alambre he realizado unas argollas que son las uniones entre cada pieza de caracol. Entonces, es pieza de caracol, una argolla, el paso que acabamos de hacer, una argolla y otra pieza de caracol. Vamos a tomar este extremo, como ven aquí ya hay una argolla y vamos a abrir abrir aquí un poquito, vamos a unir y cerramos nuestra argolla. Hacemos lo mismo con el otro extremo, abrimos un poquito. Ya previamente he colocado la argolla en el otro extremo de la otra pieza de caracol. Cerramos. Y tenemos nuestra pulsera parte terminada. Ahora vamos a hacer el broche para fijar nuestra pulsera. Bueno, ahora para hacer el broche vamos a tomar otro pedazo de alambre y lo vamos a doblar por la mitad. Nos vamos a ayudar con la pinza plana. Apretamos un poco para poder que nos quede de esta manera, doble. Bueno, vamos a doblar un poco la punta y vamos a hacer una argolla. Una especie de argolla para que nos quede de esta manera. Bien. El alambre lo vamos moldeando para que no nos quede un poquito torcido. Entonces ya cuando tengamos esta forma, así, vamos a tomar uno de los extremos, el más largo, y vamos a hacer una argolla. Una vez tengamos la argolla, vamos a entorchar para tomar los dos. colombres. O sea que tenemos esta figura. Este extremo lo podemos cortar. y vamos a hacer un adorno con el otro extremo que nos quedó aquí. Vamos a desdoblar un poquito más el alambre que ya nos ha quedado. Vamos a utilizar esta pinza para aplanar. y vamos a hacer un caracol con el extremo de lo que nos ha quedado. Cortamos un poquito y vamos a comenzar. con nuestra pinza plana. Y este paso lo conocen porque ya lo han realizado con las otras piezas de la pulsera. Cuando hemos terminado de hacer nuestro caracol, tenemos una pieza así, como pueden observar aquí. El broche, el detalle que va arriba y la argolla para unir junto con el otro extremo de la pulsera. De esta manera tenemos ya el broche de nuestra pulsera. Vamos ahora con el otro, la otra pieza que habíamos realizado, recuerdan. vamos a tomar, vamos a hacer otra pieza de estas, con alfiler, lo hacemos, cogemos nuestro rombo turquesa, cortamos el exceso de alambre, hacemos nuestra argolla, vamos a tomar otra de las argollas que ya hemos hecho, y la vamos a unir a nuestro extremo de pulsera. Cerramos nuestra argolla, tomamos la pieza que hemos realizado aquí, la unimos, cerramos, y de esta argolla de aquí, de la unión, vamos a colocar este detalle. Vamos a meter por aquí, y vamos a hacer una argolla. y vamos a sujetar aquí. y vamos a cortar el exceso de alambre. De esta manera, de este extremo nos ha quedado uno de los detalles que hemos realizado, y un alfiler con nuestro rombo turquesa. Ahora vamos a realizar, con más alambre, una argolla doble. Cuando decimos argolla doble, es porque le vamos a dar doble vuelta. y cortamos. Lo organizamos un poquito. Y de este extremo, vamos a abrir, vamos a introducir nuestra argolla que hemos creado, cerramos, y ya tenemos nuestra pulsera. Recuerden que todos los insumos los pueden adquirir en nuestros almacenes en Cali, en Bogotá, y visitando nuestra página web www.variedadescarol.net.